que tal como están soy Uriel Calderón y estamos aquí en Suzuki Motos Guadalajara les voy a mostrar una moto espectacular estamos hablando de la Boulevard M109R acompáñenme bien amigos ya estamos aquí dentro de lo que es Suzuki Motos Guadalajara una tienda totalmente exclusiva aquí en Guadalajara y que tiene una de las mejores motocicletas que van a poder encontrar en el mercado vean aquí la tengo a mis espaldas y de este lado el buen Jorge que siempre los va a atender muy bien ¿Cómo están mi Jorge? Bien bien ¿y tú Uriel? ¿Cómo estás? Pues hoy me di a la tarea de venir a conocer esa motocicleta que es la Boulevard y que nos platiques de esta motocicleta Mira la gama Boulevard es uno de los mejores emblemas que tiene Suzuki Motos para estar aquí en la tienda es una moto con un cilindraje de 1800 es una de nuestras mejores motocicletas en cuanto al modelo Cruciere Custom es la única moto que yo llamo chopper deportivo trae 5 velocidades con 127 caballos a vapor trae una llanta 240 lo peculiar en esta moto es que está su transmisión es de cardán no es ni banda, no es ni cadena entonces eso la hace que te dé una mejor respuesta y la verdad está el manejo súper padrísimo es una moto que yo compraría y si gustan los invitamos a que vengan a verla exacto, sí, que vengan, se suban, la sientan y verán que Suzuki tiene excelentes productos curiosos señores, yo nomás les voy a decir una cosa esta motocicleta se seduce y cautiva a cualquiera ¿A poco no mi Jorge? así es, aunque no seas de este tipo de manejo que seas deportivo, al verla te vas a enamorar no hay otra motocicleta igual y chequenle nomás voy a hacer aquí, chequete nomás allá atrás, en piso tenemos la 1000R full equipo de este lado estamos viendo la Callabusa y tenemos la GSX ¿A poco no? así es, la GSX-S750 modelo Naked también es de la gama Naked Deportivo que es una excelente moto para ciudad y para viaje también un excelente manejo Igual Jorge, muchísimas gracias ahí está, ya conocimos lo que es la Boulevard señores, vénganse a Suzuki Motos Guadalajara claro que sí, aquí los atenderemos con mucho gusto estamos abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana, 7 de la noche los sábados de 9 y media, 2 y media con gusto los atendemos tenemos planes de financiamiento todos los que quieran preguntar estamos a su gusto Igual Jorge, no te me vayas sin decirme cuánto cuesta esta hermosura esta moto te vale 252 mil 500 pesos y tienen oportunidad de tarjeta de crédito claro, tarjetas de crédito planes de financiamiento bancarios son facilidades para que te la lleves de inmediato y empieces a disfrutar la vida del mototecnico eso es todo el buen Jorge los va a estar atendiendo aquí todo el equipo de Suzuki Motos Guadalajara es la Boulevard desde Suzuki Motos Guadalajara soy Uriel Calderón nos vemos en la próxima saludos y